Mierda, esto es el de caraco Vaya con recluta, tío ¡Hola! Ahí voy con el escudo, seguramente Seguramente voy con el escudo Bueno, mira, tengo granada Sí, encima me voy con el Xerax ¡Vamos! Vamos a las escaleras ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Ten, ten, 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 ten! ¿Qué ha dicho? ¡I cover you, guys! ¡Hay uno tumbado aquí! ¡No sepíetelo! ¡No, está aquí! ¡Tumbado! Así que le voy a meter... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Esta era Sledge! ¡Listo para demoler! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pues no veo nada, tío? ¡El Fuce, tío! ¿Te ha matado el Fuce? Sí Hostia, qué puta casualidad Justo ha caído Una granada ¿Dónde estaba yo? Las ha tirado arriba Y ha rebotado Y ha caído abajo Planta cuando puedas ¿Dónde está la bomba, tío? ¡Es arriba, es arriba! ¡No me jodas! ¡No veo nada, tío! No sé por qué hemos entrado ahí Yo tampoco Pensaba que era... Vale, se hace pillo el Fuce Tiene un pezanca, ¿eh? ¡Se va ahí! Es una Frost Al fondo tienes otro ¡Ya lo sé! Los tienes todos ahí, tío Si te vas acercando y le he pegado Golpe ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No te vas haciendo un enemigo! ¡Venga, ya! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Por favor, Arturo, ganada! ¡Ojo con C4! ¡Venga, ni párate, venga, ni párate! ¡Toma! ¿Por qué sale eso? ¡Oh, sí, sí, me chico! ¡Esto me lo muerdo!